muy buenas como están mis amigos los saludos de los morenos desde milwaukee wisconsin bienvenidos finalmente esta noche esta noche 17 de julio es el gran combate entre germán charló y el box y brian castaño el argentino brian castaño ellos estarán enfrentando esta noche en san antonio texas por en juego están en juego todos los títulos de las 154 libras y será un combate histórico pues el ganador de este combate como ya sabemos será el primer monarca absoluto en la categoría de las 154 libras el peso junior mediano estaba comentando sobre este combate en las últimas semanas les he dado mi pronóstico he dicho que me voy me voy con el argentino con el box y castaño 17 y 0 con un empate y tiene 12 victorias por la vida del cloroformo el campeón de las 154 libras de la organización mundial de boxeo y charló con marca de 34 y 118 victorias por la vida del cloroformo y él es el monarca obviamente de las otras organizaciones en las 154 libras de la asociación mundial de boxeo del consejo mundial de boxeo y de la federación internacional de boxeo esas cuatro correas se están en juego esta noche en houston pero en san antonio texas uno solo saldrá como campeón absoluto de las 154 libras esta noche explicando realmente yo he estado seleccionando escogiendo al boxeo a castaño para ganar esta combate sin embargo charlo sale como favorito y sale favorito como por varias razones pero está peleando en casa recuerde que él es de houston están peleando en san antonio segundo él es el lado a de la pelea o sea que él es dentro de las siempre todas las peleas hay un lado a y un lado b como el boxeador que determina como el boxeador favorito como el boxeador más sexy etcétera ese es charlo germel charlo esta noche y encima de eso germel charlo está él está representado está protegido por show time yo también la cadena de televisión que va a estar presentando esta noche el cable la pelea yo también o sea que con todas esas desventajas sale esta noche a pelear el argentino castaño ante germel charlo que la de casa charlo como el lado a y representado por la gente de show time que son los que están presentando la pelea y a finales de esta semana charlo aparecía como como amplio favorito para ganar esta pelea por un margen de menos 285 versus más 100 que significaba eso que tendría que apostar tú si le ibas a charlo por ejemplo 285 dólares para ganarte 100 para ganarte solamente 100 y era lo contrario con relación a el argentino a castaño el boxeo apostaba 100 dólares y ganaba 285 lo que obviamente indica que charlo amplio favorito al menos en las puestas para ganar esta pelea de todas estas ventajas las cuales sale charlo parece combate combate de esta noche ante el argentino playa en castaño le quiero recordar charlo jamás se enfrentaba un rival de la calidad de castaño nunca se enfrenta un rival que tenga las características de castaño nunca se enfrenta un rival que sea tan bueno como castaño ni siquiera cerca castaño es un boxeo de mucha presión es quizá no tenga un punch para noquear de un solo golpe quizá no lo tenga pero es un boxeo que te abruma con el volumen de golpes y la presión que pone durante todo el combate castaño no deja de tirar golpes desde el primer campanazo hasta el último si fueran los dos son más altos él va él va yo esta noche les vaticino que él va a superar en cantidad de golpes lanzados hacia charlo charlo es un boxeador extraordinario y un boxeador rápido y un boxeador que pega y también aguanta voy a ser bueno le estoy dando mucho crédito a charlo pero al mismo tiempo charlo se luce se ha producido ante boxeadores que están que lo están esperando vamos a ponerlo de esa forma boxeadores que están muy estáticos boxeadores que esperan quizás pelear al contragolpe contra él boxeadores que se paran frente a él pero que no llevan la iniciativa no llevan el tren de pelea castaño no deja que el otro boxeador tome la iniciativa castaño es un boxeador que va hacia adelante le comienza a tirar golpes y no para de tirar golpes hasta que suena la campana en cada salto uno puede ser que abruma con esa presión cuando un boxeador pone tanta pero tanta presión al otro boxeador se le hace difícil montar su ofensiva y eso se aplica en cualquier deporte en cualquier disciplina se dice que la mejor defensa es una buena ofensiva castaño es un boxeador que va hacia adelante uno va a decir que es un boxeador depurado en técnica un boxeador un estilista no lo es tampoco es un gran noqueador la gran característica de castaño y es lo que me gusta de él es que es un boxeador infatigable incansable él va hacia adelante sin importar quién tenga enfrente lanzando golpes de todos los ángulos posibles marcando puntos abrumando a su rival de tal forma de tal forma que va ganando los asaltos y algo que sencillamente voy a repetir porque ya lo he dicho anteriormente castaño me gusta porque es un boxeador infatigable no para de tirar golpes es un tsunami es una tormenta yo lo comparaba esta semana al principio de esta semana con una frase que me robé de hace varios años atrás cuando un comentarista a costarricense quería definir de alguna manera al palameño roberto gran esto falla a principios de los 70 cuando roberto gran defiende su título de las 135 libras de la amb ante el japonés masasak masataka takayama el derrota a takayama en el primer asalto lo destruye el comentarista es sorprendido quizás quizás aterrado de ver semejante poder de dejar semejante vendaval de fuerza de ímpetu panameño del mano de piedra lo define como una tormenta y le dice este hombre es una tormenta y para mí castaño una tormenta una tormenta un ciclón de categoría 5 va como le expliqué nuevamente sin freno buscando el objetivo de hacerle daño a su rival y esto esto puede complicar o debe complicar a charlo quien todavía no se ha enfrentado a un rival como le expliqué anteriormente con las características y con la calidad de castaño que ya les expliqué anteriormente está invicto 17 y 0 un empate y ese empate ante el islandis larga el islandis larga quien un boxeador sumamente pero sumamente complicado como expliqué yo también en otros vídeos nadie nadie absolutamente nadie quiere pelear contra lara porque el área un boxeador que te enreda que te complica que te hace lucir mal de zurdo es mañoso esta pelea contra castaño nos demostró que castaño es un boxeador con mucha pero mucha capacidad un pulmón tremendo un colmillo tremendo que no para es un tren sin freno y a ese boxeador con esa furia ese tren sin sin freno es el que va a charlo y armel charlo a enfrentar esta noche no importa que esté en casa no importa que sea lado a no importa que sea showtime se va a llevar una sorpresa charlo esta noche el ganador de este combate será el argentino brian castaño a la historia se convertirá en el primer campeón absoluto en las 154 libras charlo versus castaño esta noche a través de showtime desde el at&t center en san antonio la catedral comienza desde las 9 de la noche hora del este de eeuu un combate que no te puedes vamos a ver y no se los prometo espero hacer un chat en vivo después del combate para que ustedes me den su opinión con relación a lo que ocurrió durante ese combate durante el combate de charlo y castaño que les parece esta noche después de la pelea aunque aunque va a ser tardísimo no se los prometo pero vamos a ver si hacemos ese chat en vivo y con esto me despido pero solamente por ahora aurelio moreno y por favor como siempre no olvides suscribanse suscríbete tú tú también por favor a mi canal de youtube este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias gracias